Buenas, bienvenidos a Puro Gamer y hoy vamos a hacer una 30 de chocolate Cuando ya mi segunda una esclava el super y la he liado entonces he comprado una masa redonda de cuadrada así que a ver como la hacemos Para ello vais a necesitar una masa de hojaldre que la pilléis en el super y tabletas de chocolate Vamos a colocar una aquí y vamos a abrir otra y a ver como la colocamos de entrada esto aquí vale entonces una vez que lo tenemos vamos a hacer un pequeño corte aquí y un pequeño corte aquí y doblamos por arriba me lo paso como un enano pero como un enano doblamos por aquí y después hay que darle pequeños cortes vale, vamos a quitar este excedente y vamos a quitar este excedente y a partir de aquí vamos a ir haciendo tiras mi hermana no sé por qué piensa que si habla abajo estando la cámara más cerca que yo vamos a ir haciendo tiras para hacer la trenza y listo vamos a ir trenzando y ahora simplemente vamos a ir trenzando vamos trenzando de un lado y de otro de un lado y de otro no me digáis que no hay postre más fácil no le hay vale, lo he liado aquí porque es más fino lo ideal es que sean del mismo grosor vamos trenzando esta que nos da una trenza chocada está buenísima la hemos probado ya y más fácil no puede ser y aquí cortáis ahí y ahí vale aquí es este excedente y dobláis y ahora hermana a ver mirando cuánto tiempo tiene que estar la masa en el horno por favor media hora ¿a qué temperatura? 180-200 vale tenéis que mirar en vuestra masa de super el tiempo que tiene que estar en el horno y con esto al horno nos vemos en un momento en cuanto salga del horno y ahora es pintaza no me digáis que no tiene pintaza en vuestra gente de super y bueno esto es lo que hicimos con las sobras vale de lo que cortamos nos metimos en el chocolate y tal vamos a cortar no me digáis no me digáis no me digáis vale el problema es que lo tenemos todavía calentito vamos a pegar un mordisco a ver si voy a morir está muy caliente ten cuidado está buenísimo señores aguas de chocolate fundido rollo napolitana veo muy muy bueno ¿qué opinas? está muy rico muy muy bueno como si hubiese sido idea mía está buenísimo y es facilísimo de hacer os recomiendo 10 de 10 hacerlo y nada espero que os haya gustado el vídeo pasamos por el canal que tenemos más recetas interesantes y nos vemos en próximos vídeos hasta luego chicos